tienes mucho espacio en la sección de datos del sistema en tu iphone en este vídeo te estaré enseñando varios trucos y tips para que puedas liberar un poco más de espacio en tu teléfono así que comencemos bueno lo primero que tenemos que saber es cuánto espacio está ocupando esta parte de datos del sistema en tu teléfono y para poder averiguar esa información vamos a que la parte de configuración vamos a la sección de general y vamos a la sección de almacenamiento de iphone y ahora pues aquí estarán viendo el desglose de cuánto espacio tienes en tu dispositivo aquí vemos que en aplicaciones tengo una cantidad bastante grande fotos mensajes etcétera y entonces aquí datos del sistema pero para saber exactamente cuánto tienes vamos a bajar prácticamente hasta el final y llegamos aquí a datos del sistema y como puedes ver tengo 4.5 gigabytes de almacenamiento que realmente es un poco comparado con otras personas así que si tienes mucho diría yo más de 15 más de 20 gigabytes sin duda alguna tienes que hacer algo para controlar esa cantidad que tienes en tu dispositivo lo primero que debes de hacer para ir comenzando a liberar un poco del espacio de datos del sistema sería reiniciar tu iphone y para poder hacer eso vas a dejar el dedo apretado en la parte lateral del teléfono y el botón de volumen hacia arriba lo dejas apretado unos segundos hasta que te aparezca esta parte de apagar el dispositivo y entonces lo enciendes para ver si ha bajado un poco esta parte de datos del sistema reiniciar tu teléfono pudiera ayudarte a recuperar un poco de la parte de datos del sistema porque debes de recordar que todo este espacio aquí en la sección del sistema son de aplicaciones abiertas de recursos que está utilizando el teléfono y pues y obviamente reinicias vas a poder recuperar un poco aunque debes de recordar que esto será quizás como un alivio temporero porque dependiendo cómo uses el teléfono para estar aumentando esta parte de datos del sistema para ir reduciendo esta parte de datos del sistema un truco bien importante sería la parte de reducir cuántos mensajes tienes en tu iphone vamos a ir aquí a la parte de configuración vamos a bajar bastante hasta que encuentre la parte de mensajes y vamos a bajar prácticamente hasta el final para encontrar la sección de historial de mensajes y como puedes ver yo tengo aquí puesto en siempre pero si obviamente tienes muchos datos en el sistema pues puedes venir aquí y cambiarlo a un año para que se vayan borrando esos mensajes y no ocupen espacio en tu dispositivo y si quieres ir en la parte extrema pues entonces selecciona aquí la parte de 30 días para que vayas eliminando un poco de almacenamiento en esta parte de datos del sistema otra cosa que pudiera ayudarte a recuperar la parte de datos del sistema e ir bajando la sería desinstalar algunas de las aplicaciones y volverlas a instalar quizás ya tienen mucho contenido de caché mucha información que realmente ya no es importante y pues obviamente para poder borrar una aplicación simplemente la dejas le hace el dedo apretado sobre ella y selecciona aquí la parte de eliminar aplicación aunque también puedes ir aquí a la parte de configuración vamos a ir a la parte de general y a la parte de almacenamiento y aquí puedes ir a diferentes aplicaciones y te puedes deslizar hacia la hacia la izquierda para entonces aquí apretar el botoncito de eliminar esa aplicación y puedas entonces quizás volver a instalarla otra vez para ver cómo entonces mejora esta parte de datos del sistema otra recomendación que pudieras hacer es dependiendo de la aplicación vas a poder entrar a ella era la parte de configuración aquí tenemos a tick tock y vas a poder ir a la parte inferior en la sección de liberar espacio y vas a entonces poder borrar el caché o las descargas de la aplicación para que se vaya eliminando un poco más de la parte de datos del sistema pero eso dependerá de la aplicación si es que tiene esa función de poder borrar esa parte del almacenamiento además de tick tock otra aplicación popular que permite borrar el caché y estos archivos que no son importantes a la hora de utilizar una aplicación vamos a ir a que la parte de spotify aquí tenemos una acción en la parte de cuando vas a la información de tu cuenta vamos a ir a configuración vamos a almacenamiento y aquí tiene la parte de borrar el caché aquí solamente tenemos 6 megabytes porque realmente no estaba utilizando bastante pero de esa manera puedes ir borrando un poco más de ese almacenamiento que no es tan importante tener en tu iphone para poder liberar más espacio en tu dispositivo sin embargo otro truco que puedes hacer para liberar tanto espacio de tu teléfono como también espacios de datos del sistema es utilizar las versiones web de algunas aplicaciones estas aplicaciones que descargas del apps sin duda alguna ocupan mucho espacio y también pueden ocupar espacio del datos del sistema pues algo que puedes hacer es ir por ejemplo aquí a facebook en vez de tener la aplicación instalada vas a la página web apretas aquí el botoncito de compartir y vas a bajar un poco hasta la parte de agregar al inicio y vas a entonces añadir esta aplicación web a tu teléfono y como puedes ver vas a poder entrar directamente a facebook sin tener que desinstalar la aplicación del app store ahora bien aunque no tenemos un botón aquí directamente para borrar lo que queramos de datos del sistema puedes entrar diferentes aplicaciones para ir borrando algunos elementos y de esa forma bajar esta cantidad algo que podemos hacer es ir directamente que la parte principal de configuración e ir a la parte de safari y aquí en safari vas a poder borrar la parte de el historial y cualquier otro tipo de información que se haya guardado en tu dispositivo aquí tiene la parte de borrar historial y datos una parte muy importante es que aunque puedes borrar todo todo el historial hoy ayer etcétera si borras todo el historial cabe la pena recalcar que vas a tener que iniciar sesión otra vez en esas páginas donde has entrado así que tengas en consideración si llegas a este nivel pues obviamente vas a saber que vas a tener que entrar otra vez a esas páginas con tu contraseña y cuenta de usuario otra cosa que también puedes hacer es ir aquí para poder borrar esas pestañas que quizás ya no estás utilizando y de esa forma puedes recuperar un poquito más de almacenamiento de esta parte de datos del sistema borrando esta información de safari ahora bien algunos de estos trucos realmente son para ir reduciendo un poquito esta parte del dato del sistema pero si eres una persona que tiene una cantidad bastante grande diría yo más de 10 15 25 gigabytes pues realmente se te fue de control esta parte de datos del sistema y aunque si son importantes para que tu teléfono funcione rápido y pueda acceder a la información en ese caso de que tengas una cantidad sumamente grande pues ya diría que tienes que activar esta parte que sería como el modo extremo para poder recuperar esos datos del sistema este truco conlleva hacer muchos pasos vamos aquí a lo primero que tenemos que hacer es cerrar todas las aplicaciones que tengas en tu iphone abiertas para poder liberar todo ese espacio que está en la parte de datos del sistema una vez más este sistema de poder tener todas estas aplicaciones abiertas es para que tu teléfono sea bastante rápido pero en esta parte como puedes ver tengo un sin número de aplicaciones abiertas realmente obviamente no tienes que nunca cerrar estas aplicaciones tu teléfono es bastante rápido pero si se va fuera de control pues obviamente vamos a hacer este paso otra cosa que debes de hacer es ir aquí a la parte de configuración para apagar tanto el wifi y el bluetooth vamos aquí a pagar esta parte para poder activar este truco que te ayudaría a liberar un poco más de espacio y vamos a que quede solamente claro vamos a ir también a la parte del modo avión para apagar la señal de tu teléfono luego de esto muy importante tienes que ir aquí a la parte de configuración y la parte de mensajes si no cambiaste la parte que se guarden los mensajes asegúrate de que lo tenga siempre un año o 30 días porque el truco que estaremos haciendo sería mover la fecha de tu iphone en busca de que el teléfono piense que ha pasado mucho tiempo y de esa forma borrar algunos de los datos del sistema que no son tan importantes una vez de que tengas esto aquí en siempre un año muy importante eso porque estaré moviendo la fecha a un año en el futuro para que esa forma se pueda borrar esos datos del sistema que no son tan importantes para poder mover la fecha hacia el futuro en tu teléfono vamos a ir aquí a la parte de general y vamos a la sección de fecha y hora el teléfono de forma predeterminada tiene aquí la forma de definir automáticamente pero vamos a hacer un poco de trampa vamos a apagar esa función y vamos a ir aquí a la parte de fecha y en vez de junio 19 a la hora de grabar este vídeo vamos ahora a movernos al 2025 para que el teléfono piense que en efecto nos movimos un año al futuro aquí como puedes ver me salió este reporte y ahora lo más importante es que tu teléfono lo mantengas encendido que no se apague la pantalla por un minuto para que haga todo este proceso de limpiar y de ver si entonces finalmente ha bajado esta parte de datos del sistema vamos a verificar ahora si hay alguna diferencia en esta parte de datos del sistema una vez más como yo tengo pocos datos del sistema pues quizás no bajado nada yo creo que el punto uno realmente ha bajado bien poco pero si eres una persona de que tiene muchos datos del sistema seguramente esto ha bajado pero digamos que por ejemplo no bajó tanto esta parte de datos del sistema vamos a hacer este proceso una vez más vamos a ir aquí a la parte de fecha y hora y en vez de un año vamos a movernos tres meses estamos en julio pues vamos a movernos aquí a septiembre vamos o menos septiembre 19 vamos a activar esto ya que quede exactamente aquí aquí me salió el reporte y ahora de la misma forma que hiciste anteriormente espera más o menos como un minuto con la pantalla encendida para ver si hay alguna diferencia en esta parte de datos del sistema luego de esperar un minuto vamos a ir otra vez a la parte de almacenamiento de iphone vamos a bajar hasta el final a ver si hay alguna diferencia una vez más en mi caso como yo tengo ya tan poquito de datos del sistema pues no estaremos viendo una diferencia así que una vez termine todo esto pues ya entonces puedes a volver a poner la fecha de forma automática vamos a ir a que la parte de fecha seleccionamos fecha automática y obviamente pues ya puedes desactivar el modo avión encender el bluetooth y el wifi para que puedas utilizar tu teléfono de forma regular bueno dejemos un lado este truco bastante intenso y hablemos ahora de un truco que solamente funciona en los iphone 13 pro 14 pro y 15 pro y obviamente las variantes max de estos teléfonos y es que cuando vas aquí a la parte de cámara en la configuración de tu teléfono vamos a ir aquí a la parte de formatos y vamos a ir a la sección de vídeo para poder activar esta función de apple progress y esto nos permitiría tener acceso a un truco que nos permite borrar los recursos extra del teléfono una vez ahora en la aplicación de cámara vamos a ir aquí a la parte de vídeo no puedes ponerlo en 4k vamos a ponerlo aquí en hd y ahora vas a hacer un clic en donde dice progres hdr y ahora se estará activando esta función de poder grabar vídeos y como puedes ver el iphone automáticamente está liberando recursos de esos datos del sistema para poder entonces comenzar la grabación de estos vídeos progres que son vídeos que ocupan mucho espacio y de esta manera estás engañando técnicamente al iphone para que entonces puedas utilizar esta parte de datos del sistema como puedes ver yo tengo mi es un bastante lleno pero por ejemplo si tienes bastante espacio pues vas a poder ir aquí a la parte de configuración e ir borrando algunos de las aplicaciones etcétera pero de esta manera vas a poder borrar esos datos extras de tu iphone otro truco para poder liberar un poquito de espacio es yendo a la parte de privacidad y seguridad y estaremos yendo prácticamente hasta el final donde dice la parte de reporte de privacidad de aplicaciones aquí si encendiste esta función estarán viendo ciertos reportes que apple envía a las compañías y que también tú puedes ver de lo que está pasando en tu iphone y pues obviamente si esto no está importante para ti pues entonces puedes desactivar estos reportes de privacidad de aplicaciones que te estaré ayudando a recuperar un poquito de esta parte de los datos del sistema otro pequeño truco que puedes hacer para ir borrando un poco de la parte de datos del sistema es yendo a la aplicación de correos si es que lo utilizas en tu iphone y vas a ir aquí a la parte de búsqueda y vamos a buscar adjuntos para buscar esos correos que tienen algún archivo que se ha enviado y aquí puedo entrar a este correo y si no es tan importante pero puedo entonces borrar para poder liberar un poco más de espacio en esta parte de datos del sistema algo que sin duda alguna te estará ocupando mucho espacio en tu iphone es en la parte de general y dat y almacenamiento del iphone y es que si por ejemplo hay alguna actualización que no has hecho en tu iphone pues te estará ocupando espacio porque pues la ha descargado y esto se está esperando por ti para que la apliques así que asegúrate que de que tu iphone esté con actualización más reciente puedes ir aquí a la parte de actualización de software y buscar entonces cuál es la más reciente y que la apliques para que entonces no tengas esa actualización descargada en tu dispositivo ocupando espacio sin que haya sido aplicada bueno ya estamos llegando al final así que ahora hablaremos sobre soluciones bastante extremas para poder recuperar un poco de datos del sistema y vamos a ir a la sección de privacidad y seguridad vamos a ir aquí a la parte de localización y vamos ahora a llegar prácticamente hasta el final donde dice servicios del sistema entramos aquí y ahora vamos a ir a la parte de ubicaciones importantes y esto es una esto es una parte donde el iphone guarda las ubicaciones que son importantes para ti como tu casa tu trabajo para que entonces el teléfono sepa darte por ejemplo las direcciones a tu casa o las direcciones a tu trabajo o el clima donde tú vives pero obviamente esta parte de las ubicaciones específicas pues puede ocupar un poco de espacio y aquí puedes borrar el historial para poder sacar esa información de tu iphone y poder recuperar un poquito de datos del sistema si llegaste a este aquí todavía tiene mucho espacio en la parte de datos del sistema pues tendremos que llegar al caso más extremo que sería la parte de borrar tu iphone y volver entonces a empezar para poder borrar esta parte de datos del sistema muy importante que te debes ir a tu configuración y hacer alguna copia de seguridad en icloud para que entonces no pierdan nada de tus datos pero no puedes hacer una copia de seguridad a través de una computadora o algún dispositivo para poder entonces empezar igual sino que hagas esa copia en la nube para poder descargar todos los datos de icloud de tus aplicaciones de tus cuentas etcétera pero empieces desde cero para poder entonces liberar toda esa parte el datos del sistema una vez tengas una copia de seguridad en icloud vamos a ir entonces a la parte de general vamos a hacer transferir o restablecer iphone y aquí entonces iremos a la parte de borrar contenido y configuración y aquí entonces seleccionaremos esto yo no quiero borrar el mío aquí estaría borrando el teléfono para poder empezar desde cero pero si puedes hacer una un resguardo desde icloud y descargar esa información desde la nube para que no empieces desde cero pero no hagas una copia y recupera esa información desde una computadora porque sería prácticamente lo mismo y con ese último truco te he enseñado cómo puedes recuperar un poquito más de los datos del sistema de tu iphone para que puedas liberar un poco más de almacenamiento en tu dispositivo y puedas descargar más aplicaciones guardar más fotos música etcétera así que si este vídeo te funcionó dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario si tienes alguna duda o pregunta dejámoslo acá abajo en la sección de comentarios gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego e